Bueno, pues hoy estoy aquí en Lorca, en la Salameda, un lugar maravilloso para pasear... ...pero no me he venido exactamente a pasear, porque lo que vamos a hacer es gastar una pequeña broma... ...espera, que me están llamando, ¿de aquí? ¿de la tele? ¿Dime? ¿Cómo? ¿Que qué? ¿Que no me pagas este mes? ¿Cómo que no me vas a pagar este mes? ¿Cómo que no me vas a pagar este mes? Bueno, pues lo que vamos a hacer consiste en lo que habéis visto en la anterior imagen... ...yo voy a buscar gente por la calle y voy a preguntarle de algo pues normal, de dónde se van de vacaciones, de lo que sea... ...pero lo que no se esperan es que en medio de la conversación o al principio voy a recibir una llamada... ...que yo ya tengo programada con una aplicación en mi teléfono móvil. Es una llamada falsa. Voy a simular que me están llamando pues mi jefe, mi madre, mi primo, mi amigo... ...y los voy a meter en un compromiso sin que ellos sepan que seguimos grabando. Muy buenas. A ver, ¿dónde vais a pasar las vacaciones vosotras este verano? A ver, ¿pasaréis alguna semanica, no? ¿De dónde? ¿Dónde? Claro. Perdón, hombre. Es oportuno, pero espérate, espérate un momento, espera. Se han ido que no me han esperado, qué cabrona. Muy buenas. ¿Cómo que no? Pero si ya vienes con tu comprado, ya no tienes que ir a ningún lado más, ¿eh? Pero la comida hay que hacerla. Venga, adiós. Adiós. Buenos días. ¿Qué estáis? ¿Buscando para hacer algún regalo o algo o qué? Estamos esperando a que salgan. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? María José. ¿Dónde vas a ir este verano de vacaciones? Espera, pero no sigas andando, ¿qué? ¿Dónde te vas de vacaciones este verano? ¿Algún sitio o no? Pues sí, me voy a Terra Mítica. ¡Olé! Un segundo, perdona. Espera, no, un segundo. Dime, Pedro. Dime. Me has pillado grabando ahora mismo, justo en medio con una persona. Oye, este verano, ¿dónde vais a ir de vacaciones? Yo estoy aquí de vacaciones. Perdona, un segundo. Un segundo. Mi jefe. Dime, ¿me has pillado ahora mismo grabando reportajes? Sí, aquí estoy en la calle, más abajo de la corredera. No, mi coche lo he dejado bien. Ahí no hay línea amarilla, no puedes llevárselo a la grúa. Avísame. Ténmelo, ténmelo un segundico. Voy para allá, voy para allá. ¿El mío? ¿Mi coche? ¿Pero se lo he dejado bien aparcado? ¿Cómo que está ahí la grúa, no sé qué? Espera. Ténmelo, ténmelo un momento. Sí. Claro. Ahora os ponen una multa encima y se la carga con el jefe. Rápidamente. Escúchame, si te juzgo. Con el perdón de la palabra. Y tú grabando, ¿no? ¿Dónde te vas este verano de vacaciones? ¿Vas a pillar vacaciones o no? Sí, no pasa nada y todo sale bien. Me voy al Pirineo Navarro. Eso está... ¿No te conformabas con irte aquí a la playa de ahí? Un segundo, pero... Perdón. ¿Me has pillado ahora mismo grabando reportajes? Sí. No podemos ir para allá ahora mismo. ¿Corta? Chicas, ¿qué os parece la entrevista? Sí, espera, dame un segundo. Ténmelo, por favor. Dame un segundo. Está pecoña, ¿no? Totalmente. Voy, voy, voy. Te veo con el cielo. Chao. Buenas. ¿Cómo que no, no? Sí, sí, sí. Escúchame, ¿dónde te vas este verano de vacaciones? ¿Pillas vacaciones o no? Pues sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Cristina. Paqui. Este verano, ¿váis a pillar vacaciones vosotras o no? Algo sé. Sí. ¿Dónde vas? A Águilas. Hombre, Águilas a la playica. Un segundo, espera, perdona. Un segundo. Dime. Me has pillado ahora mismo grabando aquí en la calle. Ya, pero no podemos... Tengo un segundo, por favor. Mira, que me hago reportera. Ja, ja, ja. ¿A dónde os vais? Un segundo, perdona. No es oportuno mi jefe. Dime. Me has pillado ahora mismo a medio grabar. Pero esto es tuve coña. Yo de unido, yo de unido. Hasta que no estás grabando por detrás. Dios mío. Qué perjudito, mamá. No sé si vamos a salir de así. Sí. Sí. Claro, lo que me dijiste, ¿no? Al final me sube. ¿Eh? Vale, venga. Luego le hablamos. Adiós. ¿Qué me sube, sueldo? No la ha vuelto. No, ya. Al final, no se la llevó. Además, que se estaba yendo la grúa. ¿Tú te crees? No, ya he visto. Bueno, había hablado algo mientras que yo no estaba. No, esto que es una cámara oculta o algo así. No, oculta no. Si mira qué grande que es la cámara. Si oculta no. A ver si es una tipo broma o algo así. Que me sube el sueldo y yo llevo esperando. Llevo detrás de un Audi que ya, que me ha subido el sueldo. Vamos, entonces ya, dame un poco hasta atrás. Que te quito el puesto, ¿eh? Pues tírale. Yo tengo ganas de recogerme ya, ¿sabes? Mira. Vale ahora el bus. Chacho. Venga. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos a ver, yo no lo sé. Toma, ¿se te ha llevado el puesto de la grúa o no? He llegado a tiempo. He podido cogerlo. Menos más que me aguanto el micrófono. Claro. Bueno, ya puedo seguir. Gracias. Adiós. Madre mía, qué calor que hace ya en verano. Bueno, mira lo que me he conseguido. Un abanico de Comarcaz. Dándome un poco de aire y voy a sentarme un segundo porque no imagináis yo hasta ahora es por aquí, por la calle. Voy a sentarme aquí un segundico. Me he quedado, que me he quedado atorrado aquí en el sofá de Comarcaz. Está a gusto, es de buena calidad, ¿eh? Bueno, no voy a hablar muy fuerte para no despertarme a mí mismo. Espero que disfrutéis del verano y si os ha divertido este reportaje, dejaros un like, que yo lo vea luego ahí en Facebook. Cuando lo subamos, nos vemos pronto. Disfrutad el verano y bañarse y todas esas cosas. Hasta luego.